Nuestro plano original se fue ajustando a cada una de las asociaciones miembros. Brasil hizo muchos cambios para poder participar de la Libertadores. Y con México hicimos enormes esfuerzos, pero muchísimos esfuerzos. Nuestro plano original se fue ajustando a cada una de las asociaciones. Nuestro plano original se fue ajustando a cada una de las asociaciones. Nuestro plano original se fue ajustando a cada una de las asociaciones. Nuestro plano original se fue ajustando a cada una de las asociaciones. Nuestro plano original desde el mundo. Nuestro plano original se fue ajustando a cada una de las asociaciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.